El grito de la mujer fuerte ¿Qué pasó a la mujer esa? ¿Qué pasó? Para todas las mamás Pensando en ti Para las chicas mentirosas Oye, oye Y arriba Yo la canto ¿Qué pasó? No es que te reconozco Acantamos de amor El día y el noche Yo no quiero llorar Esa es tu sonrisa, la lengua en mi mente Cristo vas haciendo, eso me pregunto En mi noche y día estoy pensando sobre el eléctil Y las horas ya se llan las quiero estar contigo Yo te quiero, yo te amo por tu vida Te estoy contando los minutos para estar contigo ¡Ey! ¡Buenas, Julio! Estás pensando en mí, estoy aquí en Argentina Y ahorita de la que enamorada de Bolivia Aquí en Argentina y Perú Y nos vamos arriba en la quinta de la llama Y hoy es el Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, 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 Brasil Brasil, 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 Brasil